Así es mi vida, es que así es mi vida, no hay nada de malo para lo malo aquí no hay cabida Así es mi vida, es que así es mi vida, no pierdo el problema porque bailando todo se olvida Esta fue la vida que a mí me tocó Es que así es mi vida, eso vivo yo